No os creáis lo que veis en redes sociales Buenos días, acabo de desayunar y tengo que hacer dos maletas esta mañana La de Lejólica que nos vamos hoy al mediodía Y la de Javia que nos vamos el lunes O sea, vuelvo a Lejólica el domingo a la tarde y el lunes por la mañana voy a Javia Así que ahí tengo preparado la de la maleta de Javia Y aquí abajo la de Lejólica Así que vamos allí Más o menos ya tengo todo preparado Sí A ver, presentaciones Presentaciones, que no sé si habéis salido alguna vez Ya pues en mi modo injusto A ver, otra vez, mira Venga Soy Olad Giovanni Somos de la cuadrilla de Gorefi Y no somos Aldo, groño Lo habías hecho ya Más o menos, como por aquí, pero mal Sí No, bien, muy bien No, bien, muy bien Vamos a lo groño, el estival Y nada, vamos mañana Hoy haremos ruta por la Laurel Enseñaremos también Ahora hemos cogido un BlaBlaCat Otra, que me ha dicho yo ya estoy Oli Ala, que guay se ve, ¿no? Sí, la verdad que está muy guay Ya hemos llegado ¿Dónde la compra? El BlaBla, ¿qué tal? Bien Mira, majo al verano Anillos acabado y todo el malón de hablar con él Y ya llevamos eso, como a tres señoras Que la compra con la carrera Nos vamos a la piscina No estamos ya preparando Vale, no sé dónde apoyar la cámara Pero ya estamos listas y nos vamos ¿Este es mi outfit? Pues bien, es que dice ¿Cuánto vale mi outfit? ¿Cuánto vale mi outfit? Nada, me da hasta vergüenza que dice Bueno, no, no Ay, pero se ve un poco Es que no sé Está un poco muy bajo Pero bueno Hola Nos vamos ya a comer Díaz Mango Mango Y Quiavia Me encanta el gel Pues son de Mango, tío Ah, no, no, no de Paul No quería timar Mango team y Shane Tú Ah, yo A ver Este no me acuerdo de dónde era El Silver Espera A ver, Top del Versca Pantanones pues también del Bershka, la verdad zapatillas de Cool Wave bolso del Parfois que más ya está y del Bershka el mono de Cezanne la esbeja y el bolso de Zara y no sé si lleva de la americana si, y alguien quiere robar que le robe a ella que vale más no, porque he regalado mierda y pendientes de Marrakech pero bueno pues ya está la primera vez que he robado en la calle que vergüenza ¡Arriba! ¡Gracias! Lino blanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a probar el pincho de champi es como el más chiquitito voy pegando todo el mismo a ver si lo voy a subir no sabemos si le va a gustar no probar el pincho de champiñones la que tú no lo odias pero el también no me la vea y nada, dale, prueba la salsa ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué emoción? ¿Todo la salsa? ¡Todo la salsa! ¡Todo la salsa! y otro lado ¡Gracias! seeing my camera ponent con el de la segunda tercera ronda Gerico un reloj sin reír por su permiso un reloj por aquí por aquí pero por su casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una hambre A ver, de sabor, sí, ¿no? Está muy lejos Pero es eso que mira aquí a todo el agua y al final Bueno Los italianos que vean tus vlogs Se llevaran las manos a la cabeza Ahora mejor Tengo un hambre ¡Ay, qué mona, ¿eh? ¿Qué es eso? Una pregunta en qué tal Y dije, ¿te acuerdas que dije eso? Tampoco Hola, chicos Nos vamos a preparar Son las 4 menos 20 Vamos a un poco justas No nos va a dar tiempo, como siempre Mira, por aquí hay mejor luz ¡Qué blancos! Más cansadas ¿Cómo se da la vuelta esto? ¿Vore? ¿Qué es lo que quieres? Ah, dale ¡Uy! Y mira Todo el puto show aquí Esto es que me pongo en plan vestido O falda y todo Sí, igual, sí Además Hola Hola Nos vamos al Jolipa Se nos ha olvidado grabar Se nos ha olvidado grabar No hemos grabado nada No hemos traído la cámara tampoco Es que es una mala YouTube Pero es que sí Así que nada Nos vamos Ay Amor Ay, que marcha Que arranca Estamos muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Recuerdo que tengo tan poco ¿Pero qué? Enfrutar el momento chavales Por Dios ¡Vamos! ¡Vamos! No os creáis lo que veis en redes sociales. Nada de lo tan bonito. Nada de lo tan bonito. Son las nueve de la mañana y seguimos por dios de Calagorra. A ver, como que es gracioso un poco a mí. No. No, no lo agradezco. No, no lo agradezco. No, no lo agradezco.